¡Hola a todos! Bienvenidos a Mundo Chávez, donde mi mundo es tu entretenimiento. Y bienvenidos a Reseña Disney, el único lugar donde checamos todas las películas de Disney, aunque eso implique que algunas no las vamos a encontrar. Eso implica todas las películas, no solo las animadas, también documentales, sí, en muchos casos no encontraremos, bueno no muchos, yo creo que en algunos, en algunos casos no encontraremos la película tal cual, pero investigaré a detalle para intentar mostrarles y darles una pequeña probadita de cómo fue la película, ¿ok? Para analizarla. Hoy toca Héroes de Hierro o The Great Locomotive Chase. Yo no sé quién traduce estas cosas, porque The Great Locomotive Chase traducido es La Gran Persecución en Locomotora, pero no sé quién le puso Héroes de Hierro, así que sí, es Héroes de Hierro, tanto en España, en castellano, como en español latino. ¿De qué trata Héroes de Hierro? Es la historia que nos está contando un soldado que sobrevivió, de cómo sabotearon un tren y pelearon, bueno fueron capturados, cómo fue su aventura para que lo condecoraran, es cómo roban un tren para intentar sabotear los suministros de los confederados, es esta historia de la guerra del norte contra el sur, de la guerra civil que vivió Estados Unidos. Como dije, no encontré la película en sí, encontré como partes de la película, que por fin, bueno, a ciencia cierta, hacen que sea la película del todo, solo faltan unos 10 o 20 minutos de grabación en YouTube, está en YouTube en inglés, está en muy pésima resolución y alguien literalmente puso la película en su tele y se grabó. Se puede ver en más de una ocasión que está el chavo ahí grabando y viendo la película, es como de, ah, chida playera de Ramones, pero pues podrías también haber pasado a, no sé, en formato digital la película y la hubiera subido a YouTube, pero bueno, no me quejo. Otra vez en esta película hay esclavos, el típico, la típica mucama negra afroamericana que llega y, oh sí, mi patrón, sí, quiere más, oh sí, ay, no, no saldré de la cocina, pero entiende, este es el contexto histórico de los confederados que querían aunque hubiera esclavos y los de la república, la federación que no querían que pasara eso, era un choque de ideologías y de también de, no, pues, yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú. O sea, ya saben cómo son las guerras, sobre todo esta guerra civil que fue algo, fue una época muy conflictiva para los Estados Unidos. Es el contexto histórico, como saben, a Disney le encanta dar este lujo de detalle a cada cosa que tiene que ver con la historia. Si fallamos, todos seremos ahorcados o mutilados por una turba violenta. Dios, qué, qué speech, eh, uf, cuidado, qué motivación, eh, no, yo me apunto para esta guerra. Esta película tiene un tono más oscuro de lo común para un live action, sí, lo sé, o sea, hemos visto a personas, a niños que le disparan a quemarropas a piratas, hemos visto a personas siendo arrastradas por caballos, pero en serio, esta, esta película tiene más oscuridad. Hemos visto hasta una corrida de toros, esta, esta película es, tiene un tono más oscuro, hasta en la música se ve. La banda sonora es más de estilo de guerra, es una película de guerra, a ciencia cierta. Tiene la mitad de una persecución a gran escala entre locomotoras, pero a grandes rasgos de la parte final y la parte inicial, o bueno, al revés, son partes de guerra. Pittinger es el soldado que narra la historia, es el típico chavo de lentes que cuenta a lo lejos, ¿no? De, yo vi como mi sargento y mi capitán hacían esto, y vi como ellos así, pero a ciencia cierta yo no fui tan, tan así, tan principal. Es el narrador, pero hay otros personajes que son más los principales durante todo el relato. Esta escena también tiene temas muy profundos, hay una escena donde Andrews, que es el personaje principal, principal de la narración, y este McIntyre están discutiendo, ¿no? De, ¿por qué, por qué, por qué me obligan a odiarlos? Si son iguales a nosotros, vivimos muy cerca, ¿qué los hace tan diferentes? ¿Por qué me tienen que enseñar a odiarlos? No, no entiendo, es un duelo muy profundo, o sea, está en el medio de la guerra, en pleno territorio enemigo, y se están cuestionando estas cosas que de verdad son, son muy profundas, o sea, no te están poniendo así como de, no, ellos son nuestros enemigos a más de poder, tenemos que matarlos, no, se preguntan los mismos soldados, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿De verdad estoy haciendo algo bueno por mi patria? ¿Qué es mi patria? En serio, es muy profunda la película. También esta película tiene canciones, no son muchas, pero son canciones más sombrías, como si fueran himnos de guerra, y también tiene estos, estas temáticas, o cuando es un tema alegre, la canción tiene como este pequeño subtono, o más bien, no la canción como que el ambiente donde están cantando esa canción es como de incertidumbre, a esa alegría, pero como son espías, sabes que no es del todo una alegría que tú deberías de decir, oh wow, es como de, ah, estoy fingiendo para que no me mates, es, de verdad, es una película que me sorprendió, quise, quería verla entera, pero pues, no se pudo. Definitivamente esta película es mucho más para adultos que para niños, se ven los temas y en lo que estamos manejando, no ves a un muerto en sí directamente, y no hay una agresión que diga, oh wow, o sea, un cachazo directo, o sea, se puede dar pequeños guiños de que pasa, pero a ciencia cierta, no. También porque es una película de espías, a ciencia cierta, es una película donde se están metiendo como espías para robar este tren de la confederación. Los momentos tensos son muy como de, oh no, oh no, espérate, no. Siempre hay un momento tenso, al inicio es como de, ah, cuidado. Incluso al final, al final, en el enfrentamiento final que tienen así, en estos dos personajes como de, wow. Ah, pasó lo que sabía que iba a pasar, o sea, es, has visto la película del chico del pijama de rayas, no. Has visto la película de la vida es bella, eh, te lo pongo así, es más o menos un final así, pero vamos a hablar de eso más adelante. Son chicken dinners, hmm, they are chicken dinners. Con que de ahí salió esa frase, eh, hmm, ¿quién lo diría? La película, como dije, no pude verla por completo, sobre todo la persecución que hay entre Fuller, el villano principal, y Andrews, pero es, es muy tensa y te da mucha curiosidad porque hacen uso de muchos recursos y quizá no haya, digamos, este ámbito de velocidad, de, no prisa y velocidad, como, digamos, una película como Rápido y Furioso, pero a la vez, eh, te llena de tensiones, como de, ¿qué pasará? ¿qué pasará? Oh, hicieron esto, pero ¿cómo se liberarán? Es, es una muy buena película. La película en la mitad es una persecución de locomotoras, ya dije, es súper genial, y aparte, son modelos que existían en esas épocas, así que es muy, muy, muy a detalle, con lujo de detalle, todo lo que te pasa, y te, te das una idea de cómo funcionaban las máquinas antes. Volviendo a Fuller, el villano principal, eh, no es tanto un villano que digas, oh, quiero matar a estos yankees del norte, no, 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 o sea, es un personaje que tiene sus motivaciones y también tiene su, sus propios motivos e ideas para, eh, atrapar a Andrews y al batallón. De hecho, a veces actúa como un héroe para su facción y haces que a veces empatices con él y lo veas como de, wow, lo logró. Es sorprendente, o sea, no es tanto, no es como el típico villano que hemos visto en estas temáticas de estas películas, es un poco un villano que puedes decir, wow, o sea, entiendo tus motivos. Como dije, el final de la película, velo como la de la vita es bella, ya sabes, el de, el de, buenos días, princesa, tenemos que ganar ese tanque. Es de esos finales que te quedas como de, cielo, no sé cómo sentirme, es un final agridulce porque a la vez, Fuller ganó técnicamente en esta batalla que pasó. Fuller y el enemigo ganó, los confederados ganaron, lograron atrapar a Andrews y a los demás, pero a la vez, la parte final donde Andrews dice, bueno, sí, yo no podré ver el fin de esta guerra, lo van a ejecutar, y dice, no veré este fin de guerra, no veré el momento en el que por fin norte y sur estrechen sus manos, pero al menos lo puedo hacer contigo. Y que Fuller dudara y a la vez se estrecharan la mano, te da estos escalofríos y te dice, te muestra la profundidad con la que está jugando la película y a la vez ver a el cadete que estaba narrando con su medalla y ver que, pues sí, al final los que lograron huir ganaron algo. Es un final que en serio al final te pones, cielos, wow, que increíble, que increíble filme, o sea, te quedas, wow, o sea, ganaron los malos, pero a la vez, sabes que a futuro no ganaron del todo el conflicto, pero esta batalla sí, o sea, no es, no lo viste venir, así te lo pongo. Y como dije, el final es muy bien manejado, o sea, como un filme de guerra, te hace ver que hubo tanto victorias como derrotas de ambos bandos y te da, es que te hace sentir muy, te da muchas emociones el final, los actores muy bien, interpretaron sus papeles muy bien. Relaciones entre los personajes Andrews y su escuadrón, es el típico escuadrón de toda película de guerra, ya sabes, está un tipo peleonero que siempre quiere conflictos y, no, yo para qué te quiero hacer caso, yo quiero guerra, quiero pelear, quiero matar a estos malditos. Está el intelectual de lentes que, pues sí, es medio intelectual, pero a la vez sabe tener cuidado, cautela en las cosas. El típico chico nuevo primerizo que se nota que es su primer combate y que no sabe cómo hacer o cómo fingir, ya sabes, el típico escuadrón. Y los otros, los típicos personajes que sabes que van a morir en algún punto del filme, que murieran de una forma tan turbia. No te lo ponen directamente, pero lo dicen. Van a morir ahorcados, es como de, ay, ay, Dios, Dios. También Fuller y este Andrew tienen una relación de, no tanto de héroe villano, sino de dos, velo como dos rivales o dos personas que, pues sí, están en un conflicto que no está tanto en sus manos, sino que son dos caras diferentes del conflicto, dos bandos. Pero a la vez, conforme con la poca interacción que tienen, te das cuenta que hay cierto grado de respeto en sus personajes y en sus acciones. Incluso en un diálogo, ok, acepto que estamos, acepto que me ganaste, pero a la vez, acepto que tenemos diferencia de pensamiento, pero supongo que está bien eso. O sea, me gustó mucho la película. Villano, nivel de maldad. Fuller, el conductor del cual sabotearon el primer tren. No es un villano malo, no tiene un nivel de maldad así alto, pero tampoco, tampoco es bondad pura. O sea, es un villano muy humano, o sea, le doy un 5. Es un humano que dice, no, o sea, siento que estoy haciendo lo correcto en detenerlo y siento que es mi deber, pero a la vez, cuando ya lo captura, se queda como de, pues sí, ya, gané, pero, ok, estrechémonos la mano. O sea, es un muy buen villano. No ves usualmente este tipo de villano en una película de guerra. Usualmente en películas de guerra siempre ves al, ¡Ah, te voy a atrapar y te voy a matar! Porque eres el enemigo, eres un traidor a la patria. Y voy a matar para proteger. Y sin embargo, este Fuller, pues, no es así, es humano, ¿no? A fin de cuentas, él no quería matar al escuadrón, solo quería atraparlos para recuperar su tren, pero, pues sí, la historia, los confederados lo vieron como un héroe por hacer eso. ¿Qué enseñanza nos da esta película? La guerra puede dividir ideales, pero incluso dentro de los conflictos, los enemigos pueden entender sus motivos mutuamente. ¿Siempre se puede entender? ¿Ha resistido el paso del tiempo? Me encantaría decir que sí, puesto que es un gran clásico, de verdad. Me sorprendió verlo, pero a la vez, tengo que decirte que... No, porque no la encontré. Aunque si la encuentras, está disponible en Estados Unidos. Pues vela, vela, te la súper recomiendo. ¿Quiénes la pueden ver? ¡Todos! ¡Aquellos que están en Estados Unidos! Pero de verdad, todos la pueden ver. Y si la vas a ver con un niño, sirve que le puedes explicar qué está pasando y los conflictos, para que no idealice esto como de, oh, bueno contra malo, sino que vea que solo es humano contra humano. O sea, es facción contra facción. Pero sí, esto fue Héroes de Hierro, The Great Locomotive Chase. De verdad, búscala, tienes que encontrarla. En YouTube está, pero en inglés, así que si sabes inglés, vela. Está en partes, como dije, así que son 19 partes de videos cortitos, así que espero que la encuentres, espero que te guste. Pero sí, y sí, ya lentamente salimos de los 60. Bueno, aún faltan un par de películas, pero ya van los 70. Y aún son muchas live action. Esta es la parte donde yo te digo que tengas un excelente día. ¿Por qué? Porque tú eres legendario. Soy Daniel Chávez. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!